El Comité Europeo de las Regiones ha acogido hoy un debate de alto nivel sobre la movilidad inteligente y sostenible en nuestras regiones, ciudades y pueblos. Un debate en el que la comisaria de transporte, Adina Baleán, ha hablado sobre el objetivo de la Unión Europea de garantizar la conectividad entre todas las regiones. Por su parte y desde el punto de vista de las regiones, hoy ha sido el turno de Cantabria donde la consejera de Presidencia de esta Comunidad ha puesto en valor este objetivo. La revisión del reglamento de la Red Tras Europea de Transportes es vital para Cantabria y hay especial importancia para mi región. En cuanto al desarrollo de las infraestructuras, en Cantabria estamos convencidos de que el establecimiento de una conexión ferroviaria eficaz entre Santander y Bilbao en el país vasco vecino será un gran paso hacia adelante. Finalmente, y junto con el resto de representantes de las regiones europeas, se ha llegado al objetivo común de conseguir esa modernización del transporte y garantizar la conectividad entre todas las regiones europeas.